Hoy con Andréa Orlandi, el jugador perfecto. ¡Quietos paraos! Antes de empezar con el vídeo con Andréa Orlandi, que es un vídeo fabuloso. Porque yo ya sé lo que viene, ya veo el futuro. Un pequeño consejo que os doy. Norvipien, una ventana al mundo. Y tú dirás, ¿para qué me sirve una VPN? Bueno, muy sencillo, para teletransportarte. Tú imagínate, por ejemplo, que estás en tu residencia habitual. Madrid, Barcelona, Sevilla, Buenos Aires, Ciudad de México. Y tú dices, yo quiero ver, por ejemplo, la copa de cricket de la India. Que dices, ¿y yo para qué quiero ver esto? Este ya es tu problema, ¿vale? Yo no me voy a meter en eso. Tú quieres ver el cricket, porque eres una opcional cricket de toda la vida. Pues porque eres así. ¿Y dónde se juega el mejor cricket? Pues en la India. Entonces tú dices, yo quiero ver la televisión pública de la India. Pero desde mi país no se puede ver, no se puede ver, porque no transmiten el cricket. ¿Por qué? Porque es un tostón. No lo sé por qué. Pero no dan, no dan el cricket en México, en España, no dan el cricket en Argentina. Quizá porque no hay tradición también. Es un poco una mezcla de varias cosas, ¿vale? Pues Norvipien, Norvipien. Te conectas a la India y en cuestión de segundos estás en la India. O por ejemplo, estás en redes sociales, como aquí, ¿no? Y dices, eh, este vídeo no puedo verlo por la ubicación. ¿Qué hago? Porque solo se admite para gente que vive en Reino Unido. Pues me transporto a Reino Unido, me conecto, me conecto a Reino Unido, como si estuviera ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Una vez conectado a Reino Unido, ¡pam! Le hago un refresh a la página, un F5 de toda la vida. Y ¡pam! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dices tú, pues que se ve el vídeo, ahí lo tiene, se ve el vídeo. Norvipien, muchachos, una ventana al mundo. Y con el enlace que tenéis aquí abajo, tenéis dos años, no uno, ni tres tampoco, dos concretamente. Dos años de Norvipien y cuatro de regalo. Que te dan de regalo, que dices, pero qué pedazo de regalo es este. Y además, un mes de garantía de evolución. En fin, lo tenéis aquí abajo en el enlace. Y ahora ya, sin más dilación, pues nos vamos con Andréa Orlandi. El jugador perfecto que no eres tú. Seguro que hay muchos comentarios diciendo, el jugador perfecto para mí es Andréa Orlandi. Bueno, la verdad que si me tengo que analizar yo como jugador, visto bastante de la perfección. Pues muy habilidoso, seguro que en algunas de las categorías de hoy habrías estado en la zona alta. Oye, Andrea, mucha gente en los últimos meses se ha preguntado por ti. Sí. Diciendo, ¿qué pasa con Andréa Orlandi? ¿Por qué no viene Andréa Orlandi? Y yo pacientemente respondiendo a todos ellos, diciendo, bueno, el hombre es muy ocupado y no queremos que se agote todavía más. En la Liga TV, en Dazón, en verano, pues en el mercado de fichajes a tope. Sí. Pero siempre... Os he echado más de menos yo a vosotros que vosotros a mí. Os lo tengo que decir. Qué mentira. No, no, es verdad. Qué mentira. A ver, puedes enseñar nuestras conversaciones de WhatsApp y ahí puedo demostrar que te he estado persiguiendo casi. Oye, Inia, ¿quieres que venga algún día o...? Porque yo te veo que estás un lunes en Roma haciendo un fichaje, un martes en la Liga TV, un miércoles en Dazón. Claro, yo pienso, este pobre hombre tendrá que descansar en algún momento. Pero mi lista de prioridades... Porque además hay una cosa que la gente tiene que saber. Andrea Orlandi es tan buena persona que siempre dice que sí. Nunca es capaz de decir que no. Entonces, claro, como yo sé que si yo te digo, oye, vente a Madrid a la verdad, vas a decir que sí. Y vas a sacar tiempo de tu familia, de tu trabajo, de tu no sé qué, de tu tiempo de descanso. Digo, pues mejor no le digo nada y déjale descansar a este hombre. Bueno, Inia, da igual. Yo, antes, cuando me has interrumpido, para alabarme, iba a decir que mi lista de prioridades la media está en el... Iba a decir el top 3, más arriba todavía. En el top 1, como dijo Mourinho. Dice, no estoy en... No, Brian Clough. Dice, no soy el mejor entrenador, pero estoy en el top 1. Bueno, el vídeo de hoy. Jugador perfecto. Entonces, le hemos encargado a Andrea, que elija, entre todos aquellos jugadores que fueron compañeros de la roca de su carrera, quien era el mejor en cada uno de estos apartados futbolísticos. Vamos a crear un cíborg futbolístico, o sea, una máquina perfecta, una máquina de matar. Bueno, ganador de balones de oro uno tras de otro. ¿Tú crees que el jugador saliente de esto sería el mejor jugador de la historia? Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, a ver, a nivel de carisma, sería el número uno, sin duda. O sea, a partir de excompañeros tuyos podemos hacer el mejor jugador de la historia. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues no, vamos a empezar. Vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. Bueno, empezamos por categorías muy básicas, ¿vale? Sí. El mejor de tus compañeros con el pie derecho. Sí. Pierna derecha. Pierna derecha. He tenido, obviamente, la mayoría de mis compañeros han sido diestros. Eso es normal. He elegido al que, para mí, aunaba todas las características que necesita un jugador de buen toque y de buen pie. Pase largo, pase corto, buen centro, buen balón parado. Y he elegido a David López, ¿vale? Y además, hablando de carisma, ya estamos por las nubes. Es compañero tuyo en el Brighton. Es compañero mío en el Brighton. Que venía del Athletic. Y ha explicado la anécdota suya del DVD con Gustavo Poyet. Esa es buenísima. Esa es una vacilada. O sea, esa es una vacilada. Esa anécdota, vuélvela a contar porque igual hay gente que no la ha escuchado. Esa anécdota me parece tan graciosa. La anécdota de David, creo que jugamos el primer partido, debuto yo en Marley. Y en esa semana, pues Poyet la utiliza para que nos vayamos adaptando y monta un partido contra el filial. Contra las reservas, en la que jugamos David López y yo, junto a los jugadores que habían participado menos. Y en medio del partido hay una falta. Y dice, bueno, la van a chutar Andrea y David. Vamos a los del filialo y os jodéis. Son dos faltas en contra. Básicamente. Básicamente. Chuto yo con éxito dudoso, no marco. Y entonces, cuando es el turno de David López, Poyet para y dice, bueno, chicos, en teoría este sabe chutar faltas. Y a la que David responde, pero ¿no te has visto mi DVD? Y de ahí yo desde ese día le llamo DVD. Y DVD la clavó por la escuadra. Joder. Claro, es que después de vacilar de esa manera, luego tienes que hacerlo. Yo siempre espero. O sea, es mejor hablar después. Claro. Yo pensé, yo recordaba la anuncia que había sido al revés. Que había sido que la me había metido en la escuadra, el otro había hecho un comentario y él le había dicho, ah, pero es que no viste mi DVD. No, 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 antes. Se lo dijo antes. Claro, es todavía más jefe. Joder. No, no, eso es jefe. Es mucha confianza, eh. Y por eso tienes el mejor pie derecho, tiene que ser David. Joder. Es que David lo tenía, o sea, tenía el golpeo, lo tenía. O sea, sabía exactamente lo que hace. Recuerdo un gol contra Crystal Palace en un derbi que le hizo leyenda Sigul. Muy fácil, que la quería chutar yo a la falta, porque era para un zurdo. Y Tariko, el segundo entrenador, dijo, no, no, que la chute David, a lo que yo me reaccione mal. Pero claro, luego cuando la vi entrar por la escuadra, pues me quedo callado y a celebrar. Con DVD, un grande. Vamos ahora con el pie izquierdo y aquí hay otro ex compañero tuyo en el Brighton. Sí, bueno, tiene que ser el King, Vicente. Vicente, para mí es del... A ver, yo, todos los jugadores que salen aquí son de mi época en Inglaterra. Porque si no, claro, puedo decir Messi. Ya. ¿Vale? O sea, todos los que no he puesto ninguno del Barça, no he puesto ninguno de otro sitio. Jugadores con los que he jugado fuera de lo que es el Barça, el jugador más top con el que he jugado es Vicente. Vicente perfectamente podría jugar en el Barcelona, en el Real Madrid, jugó en el mejor Valencia. O sea, es de ese nivel internacional con España. Es de tal nivel que cuando jugamos juntos en Brighton, yo me acuerdo que yo me ponía la radio en mi ordenador y de repente le pillan una entrevista a Vicente Rodríguez, que era mi compañero y no sabía que iba a dar esa entrevista. Se jugaba en España a Dinamarca y entonces le entrevistan porque él había jugado con la selección española contra Dinamarca. Y dice, bueno, Vicente, recordarás perfectamente tu último partido contra Dinamarca. Y dice, bueno, se notaba que había metido un hat-trick con la selección. Y en ese momento le habían pillado, o después de la siesta, no se acordaba ni que había metido tres goles con la selección. Pero quiero decirte, a nivel de talento y tal, Vicente estaba con los dioses del fútbol, para mí. Que en cambio salió fatal del Brighton. Se enfadó con Poyet, no sé qué les pasó, ahora no me acuerdo. Bueno, tuve una relación con Poyet porque... Tampoco quiero que te pronuncies. No, 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 simplemente no se entendieron. Pero no porque Vicente fuera una prima donna o porque él venía del Valencia, era al revés. Él pasaba muy desapercibido, muy callado, siempre muy tranquilo. Nunca quiso ser más que los demás. Y bueno, con Gustavo se entendían, pues no se entendían. Ya sabes, cuando no conectas. Y jugó menos de lo que hubiésemos deseado todos, porque, jolín, haber jugado más con él. En los partidos que yo jugué con él, pues me lo pasé muy bien. Es que era muy fácil. Era una zurda, zurda a nivel dios. Vamos ahora con el mejor jugador con la cabeza. Claro, ahí puede ser. Yo le he dado más importancia a la parte ofensiva. En remate de cabeza. O sea, los melonazos de centrales con los que he jugado, que es que le ponían la cabeza en cualquier sitio, en un ventilador, si hacía falta. O sea, por arriba eran auténticos aviones, pero tengo que poner al ciclón, a Leo. Leo, rematando, era una locura. Era un auténtico avión. Y siempre digo, con los pies, los primeros días dejó dudas. Nos mirábamos todos y digo, uff, fichaje estrella, madre mía, que hemos firmado, ¿qué es esto? Que es cuando lo de Poyet del primo, ¿no? Sí, sí, trajeron al primo. Es que te juro que los primeros tres controles de Leo se le fueron como cinco metros. Tenía un frío, tenía los pies congelados. Esto nos lo contó, dice, que no se sentía los pies. No, venía con una espuma de plástico, que eso era de plástico, que eso entraba a la nieve. Pues encima vino y negó. Y el tipo decía, con guantes estaba congelado. Pero ya te digo, primer central área el día del Arsenal, pum, para dentro de cabeza. Leo, y aparte yo con él me entendía bien, encima él siempre lo dice. Que el defensa esperaba que yo hiciera una gambeta, como dice él, o un regate, pero yo no tenía el regate. Entonces ahí les ganábamos el tiempo, se la ponía y el tío era pam, era un martillo. Tenemos aquí también aspectos mentales. Sí. Porque es importante. Entonces aquí tenemos mentalidad, digamos mentalidad como jugador. A ver, aquí he puesto, aquí hay varios nombres, ¿vale? Obviamente también el aspecto romántico y sentimental ha jugado. Claro, ha tenido un peso. Incluso he incluido alguna categoría para meter a algún amigo con cartador. Y en esto, a ver, jugadores que me han impresionado. He puesto Ángel Rangel, ¿vale? Ángel Rangel como capacidad la tenía para jugar al nivel que jugó. Pero lo que le hizo diferente fue la mentalidad que tenía. O sea, primero que era un vinagre, Ángel. La mentalidad ganadora, o sea, no podía perder ni al 1, que de hecho en el 1 unas peleas que no veas. No llegamos a las manos porque había algo de cariño. Pero no podía perder en nada. Y en el campo, esa mentalidad, un jugador que venía de jugar en segunda vez en España y que en el Swansea se hizo un nombre, una auténtica leyenda, y en Premier jugaba a un nivel altísimo. Que no dominaba el arte del tackle. Ángel Rangel nunca ha ido al suelo en su vida, por decirte. Entonces, ¿por qué hablo de la mentalidad? Porque él sabía sacar partido a todas sus virtudes y esconder sus debilidades. Y fue un lateral que le dio un rendimiento al Swansea fantástico. Entonces, Ángel era todo de aquí. Era todo de cabeza. Todos los problemas que yo me hacía cuando llegué al Swansea y él no los tenía. También ayudó que jugaba cada partido. Pero jugaba porque el tío se lo ganó. Y nunca le ficharon a nadie porque sabían que ahí estaba Ángel. Entonces, él, fueron pasando los años y se hizo el dueño de la banda derecha. Y a mí esa mentalidad se me quedó. Yo le veía a él, le veía seguro, le veía tranquilo. Y digo, hostia. O sea, es que este chico juega en Premier y juega bien porque el cabeza es diferente. Entonces, he puesto Ángel. También mención especial a Joe Allen, que cuando yo llegué era un chico joven. Y que acabó fisando en el Liverpool, por el Liverpool, por 20 millones. Y que también con tranquilidad, en silencio. Con una mentalidad también, unos, no iba a decir. Se puede aquí. Se puede decir, unos huevos. Y también una mala leche, bien entendida. Era diferencial. Y ahí, entre paréntesis, te he puesto a otro. Te he puesto a Michu, con el que no llegué a jugar a nivel oficial. Pero que también, Michu fue quien fue porque de cabeza estaba por delante de todos. Que de hecho, Joe Allen, has dicho lo de los huevos. Creo que él es un gran amante del mundo de los gallinas. No sé si lo sabías, esto. Bueno, claro. Pero es que esto está todo enlazado. Aquí no tiramos puntadas sin hilo. De hecho, fue portada de una revista de estas de... ¿De qué? Como de naturaleza y tal, no sé qué. Es que ahora hablo de memoria. Es que los huevos... Es que tener gallinas es lo mejor que hay. Tener gallinas es lo mejor que hay. Mis abuelos tenían gallinas. Los huevos tenían gallinas. La sensación de recoger un huevo calentito. La... Una frase complicada, ¿eh? Sí, bueno, claro. Se ha sacado, si me haces el corte... Claro. Claro. No te va a ayudar esto. Bueno, vamos rápidamente a otro ámbito, que es el tackle. El quizás perdido o menospreciado arte del tackle. Sí. Y ahí también he puesto... A ver, he puesto a Lewis Dunk, internacional inglés. Un bigardo impresionante. Que tenía un timing muy bueno para ir al suelo. Pero si tengo que quedarme con uno, me quedo con Albert Serrán. Que también hay un poquito de... ¿De enchufe? De enchufe. Que además Albert ahora es policía. O sea, ahora él va a... ¿Cómo? Sí, sí. Él le va a hacer tackle a los delincuentes. Pero un momento, un momento. No sabía. Yo te desarrollo. Claro, claro. Albert Serrán es guardia urbano. O sea, se ha hecho sus oposiciones. Ha estudiado. La última vez que le vi, hace relativamente poco tiempo, se estaba sacando el título de entrenador. Entonces, este giro inesperado... Bueno, él ha priorizado su vida familiar, estar en Barcelona, al tener la vida nómada de entrar en un staff. Claro. Su padre había sido policía también. No sé. Es que le pega, además, a Albert. Hombre, impone. Impone, ¿eh? Impone. Sí, sí. Impone. Así pocas tonterías a los delincuentes de Barcelona. O sea, ir con cuidado. Encima va a estar operando por Ciutat Bella y va a estar pegando unos tackles. Que aparte yo se lo he dicho. Digo, te vas a tirar al suelo. Me dice, hombre. O sea, ¿cómo lo sabes? ¿Y tú eres guardia urbano? Es guardia urbano. Joder. Y Albert era la mejor persona del mundo. En el campo se transformaba y delantero, o sea, no podía pasar el balón y el jugador. O sea, no sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Vale. Perfectamente. Hombre, además, el hombre está... No, no, está muy fuerte. Está más fuerte que el vinagre. Está muy fuerte. Sí, sí. Vamos ahora con otra categoría, digamos, psicológica, que es el liderazgo. La capacidad de liderazgo. Entonces, hemos hablado de mentalidad, mentalidad positiva. Liderazgo. Importantísimo. Fundamental. Fundamental. En vestuarios hay líderes... Yo creo que no pueden ser todos líderes. No. Está el que es líder natural, el que es líder por impuesto, que ese es el peor. Sí. Luego están los que hacemos un poco de balance y luego están los followers, ¿no? Ya. El mejor líder que he tenido para mí, el capitán con el que he jugado más tiempo ha sido Gary Monk en Swansea. Un tipo que se abrió culturalmente a la invasión extranjera. Hombre, pues de repente se encontró con 14 españoles en su vestuario y dijo... Claro, que supo lidiar con eso, que supo hacernos, digamos, que nos introdujéramos en lo que era el fútbol inglés, en un vestuario inglés, que lidió con los problemas de manera brillante. Que siempre el mensaje era positivo, que tenía sus limitaciones a nivel futbolístico también, pero que siempre apoyó. Yo qué sé, te hablaba de Serrán. Serrán era su competencia cuando llegó. En ningún momento él jugó sus artimañas o esos juegos un poquito sucios para imponerse ese impulso. Era capitán, jugó más que Albert Serrán, pero lo hizo bien. Entonces era una manera limpia de liderar y siempre estaba ahí para ayudarte. Entonces, Gary para mí, el líder perfecto. Y también te he puesto un líder natural como Bruno, Bruno Saltor, porque Bruno no era capitán, pero lo era. Ya. También, un jugador que venía del Valencia, venía a jugar a Championship, que tenía un nivel alto, que también supo convivir con la competencia con Calde, que jugaban de la misma posición, en un ambiente en el que éramos muy amigos, nunca pesó, eso nunca pesó y eso es muy complicado. Se ayudaban el uno al otro y se tiraban el uno del otro y además lideraba, ¿sabes lo que dicen en Inglaterra? Lo de lead by example. O sea, Bruno, el tío, un profesional como la copa de un pino, que yo a veces digo, hostia, igual, muchas veces que yo también me consideraba profesional, pues él estaba en otro nivel, por eso ha jugado al Champions, por eso ha jugado en el Valencia y yo no. ¿Él se ha quedado finalmente en el Chelsea o no? Se ha quedado en el Chelsea. Está trabajando en el Chelsea. Está trabajando en el Chelsea, con Mauricio Pochettino, sí, sí, sí. Tenemos otra categoría, digamos, de carácter mental, psicológico, que es la inteligencia. Sí, ahí me ha costado, ¿eh? Ahí me ha costado. He jugado con algún zoquete. Inteligencia que se podría incluso trasladar a, no sé, visión de juego, percepción o... Yo, inteligencia, he puesto a Leon Britton. Hombre, me parece un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Formado en el West Ham, por lo que sea, ¿eh? Formado en el West Ham, sí, formado en el West Ham, nace extremo. Cuando yo llego al club, el primer partido es un Cheltenham Swansea que Roberto me dijo, míralo desde la barrera. Y Leon jugaba de extremo derecho, un 4-4-2, fue un partido nefasto. Y de repente cambió 4-3-3 y Leon era pivote y nadie le explicó nada y fue el mejor pivote del fútbol inglés. Ya, y en todas las categorías, ¿eh? League One, Championship y Premier. La Premier también lo hizo fácil. Siempre bien colocado, siempre elegía el buen pase, la solución correcta, siempre te daba un apoyo. Buen compañero. Pero, para mí, en el campo, el más inteligente con el que he jugado, sin duda. De hecho, en aquella época fue cuando al Swansea le bautizaron ya en Premier Swansea Lona y era en parte por Leon Britton. Sí, sí, sí. Era el que marcaba el tiempo. Hombre, Leon fue la pieza clave. Claro. O sea, fue el cambio de extremo a pivote porque además, sin trabajarlo demasiado, vamos a ser honestos, gracias a la inteligencia que tenía Leon y la habilidad táctica natural que tenía, pues el Swansea empezó a jugar 4-3-3. Y por los jugadores que Roberto empezó a poner, pero escúchame, una sesión táctica no hicimos. Me gusta mucho lo del partido contra el Cheltenham desde la barrera, ¿eh? ¿No te impresionó? Vi muchos desde la barrera. Pero claro, mi primer viaje. Encima luego me tuve que comer un saquito de arroz de estos que calentabas en el microondas, pues no teníamos cena, no teníamos nada. Esto fue un shock cultural. Pero tú ya habías firmado, pero tú ya habías firmado. Claro, pero claro, no podía jugar. Venía sancionado, me habían expulsado en mi último partido en el Barça B. Sí, mi último partido en el Barça B y a mí me habían expulsado, entonces no podía jugar, estaba sancionado. ¿Qué, Dios es verdad, las pocas expulsiones de tu vida? La única. ¿No jodas? Sí, sí, la única. Minuto cuatro. Con una entrada, no sé si se llamaba Manolito, Miguelito o algo así, un extremo pequeñito. Me pusieron de lateral y... Pero es una... Tengo el vídeo, luego te lo enseño el vídeo. No jodas. De hecho, no sé si se puede poner. ¿Pero contra qué equipo era? Contra Alfigueras. Hostia. Sí, sí, una entrada de estiempo, pero era muy ligero y voló, pero yo en realidad no hice nada. ¿Y lo tienes todavía? Sí, tengo el vídeo. ¿Conservas muchas cosas? No, me lo enviaron. A ver, le pedí... Te lo envió igual Miguelito. Miguelito no, pero pedí un vídeo mío de jugadas con el Barça B, porque claro, y no tengo jugadas de juveniles. Ahora todos los chavales tienen todo. Yo no tengo goles. ¿Y se lo pedís de qué al Barça? No, es que aquí se lo pedí a los de TV3. Y me enviaron unas imágenes que tenían y la verdad que poco puedo sacar de eso. Y una de las imágenes es esta expulsión. Esos fueron mis highlights. ¿El partido lo palmasteis o no? Sí, 0-4, claro. Me he expulsado a mí en el minuto cuatro, quedamos con diez. El año que bajamos. De hecho, no sé si ya habíamos bajado, imagínate. Fue mi último partido en el Barça. Es un saludo para Miguelito, en todo caso. Vamos ahora con el marcaje. Sí. Marcaje voy a poner al Kaiser Galés. A Ashley. Ashley Williams. Otro que también podría haber estado en liderazgo, podría haber estado en muchas otras categorías. En inteligencia no. No, le tengo cariño a ese, bro. Vaya palo. Es que bueno, es que ha sido, es el ambiente que me he encontrado, el nuevo ambiente que me he encontrado en la media. Aquí me vuelan los puñales. Ambiente irrespirable. Irrespirable, irrespirable. Sí, Ashley en cuanto a marcaje, o sea, era imposible irte de él, te cogía, te arañaba, te estiraba de la oreja, del pelo si hacía falta, pero no le hacía falta. O sea, pues lo hacía limpio, además tenía ese físico que era muy poderoso y además jugaba bien a fútbol Ashley, tenía calidad. Que de hecho luego se acabó yendo a Leberton, no le fue tan bien a Leberton. No, porque perdió el amor por el fútbol. Eso me lo has dicho alguna vez. Sí, perdió, y él te lo dijo. Perdió un poco el interés, ¿no? Perdió el interés. Pero es cosa más rara, pero ¿por qué? Porque, hostia, al final los que llegamos a Swansea llegamos en una situación en la que se pagaba poco. Había una idea, había una, ¿sabes? Era todo muy bonito, muy romántico. Luego cuando ya, Ferraris, Lamborghinis, no sé qué, ya tienes mucho dinero, ya tus contratos, ya te vas a Leberton por dinero. Pero la cosa no te va bien y ya no te gusta tu trabajo. ¿A ti Lamborghinis no te he visto nunca tus Lamborghinis? No, lo tengo, pues no lo he traído. Pero, no, claro, yo cuando llegaba al Swansea tenía un mini. Eran los contratos que hacían. Pero luego Ashley sí que vivió la época dorada del club. Pero quiero decirte, se perdió lo que era ese club, que era un club familiar y era un club más, donde se ganaba mucho dinero. Y luego cuando él se fue a Leberton, él me lo contó y me dice, lo hacía porque, porque cada mes tenía en la cuenta no sé cuánto, pero ya no quería jugar a fútbol. Y por eso no rindió al nivel que venía rindiendo. Perdió el interés. Luego tenemos balón parado. Balón parado. A ver. A ver. Aquí he puesto varios. Lo que pasa es que para que no se repitan, claro. Voy a poner a Gilfey Sigurdsson. ¿Vale? Que no sé dónde está ahora Gilfey. A ver, a ver. A ver, no, un segundo. Un segundo. En realidad, no se pudo probar nada. No, no, no hay, es que ni siquiera se sabe que es él. O sea, no se puede decir ni que es él. Ah, ¿no se puede decir que es él? No, porque... Pero ha dejado el fútbol, claro. Sí. No se sabe nada, está desaparecido. Bueno. Pero era de locos cuando te llegas a las faltas, esto sí. Sí. O sea, era impresionante. Yo había jugado contra él cuando él estaba en Reading, ya no se había metido un gol de falta. De hecho, a Swansea, Brendan lo había tenido en Reading y venía del Hoffenheim y aprovechó que lo había tenido y que en Hoffenheim no estaba contento y se vino con nosotros. También le pegaba bien de zurda. Pero faltas, córners, de los mejores que he visto. Yo una vez me contó Ángel Rangel que se pasaba horas, que era el futbolista más profesional que había visto nunca. Sí. Que se ve que ellos estaban ya comiendo ahí en Swansea y tal, no sé qué, y que el tío estaba tirando faltas. Bueno, es que la repetición... Seguía dos horas después tirando faltas. Sí, 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 sí. No, él tenía un golpeo diferente, tenía buena mentalidad, frío. Un tipo frío, pero era un buen tipo. O sea, no sé, realmente... Bueno. No sé, tampoco sé lo que ha pasado, así que no... Es que en realidad no se puede decir nada. No se puede decir nada. Porque, a ver, os lo explico brevemente, pues si no sabéis de qué estamos hablando, pues estamos hablando como un clave. Hace unos años, pues debe de hacer... Dos, tres años. Fue un verano... Hace dos veranos, mínimo. Él estaba en el Everton. En el Everton. Salió la noticia de un futbolista del Everton es acusado de pederastria. Pero nunca se ha nombrado qué jugador era. En ese momento, Gilfrey Sigurdsson dejó de... Seguía en contrato con el Everton, dejó de jugar, su contrato acabó y no se ha autosagrado nunca nada más. Ni de ese caso, ni de tal. Nunca se ha dicho públicamente que fuera él. Lo que pasa es que... Yo he leído hace poco como que se había archivado que no había pruebas para... Ah, pues no llegué a... De lo que me quedo... O sea, me quedé contento en el sentido, jolín. Menos mal. Es que no se sabe. Nunca se supo detalles ni tal. Porque luego pederastria... Claro, no pensaba en pederastria en una cosa concreta, pero pederastria puede ser que... Se acostó uno con una chica de 18 años menos tres días. O sea, quiere decir que uno piensa en ostras, pues era tal no sé qué con niños... Bueno, en fin. No se sabe cómo está el tema. Tiraba muy bien las faltas. Eso es de lo que se trata hoy. Luego regate. Tenemos regate. Sí, regate he puesto a Scott Sinclair. Scott Sinclair, que fue el que nos dio la vida y el que hizo que subiéramos... Hat-trick en Wembley. Aparte el hat-trick en Wembley, que creo que metió 22 goles en Liga. Y era el jugador que nos faltaba. Jugábamos muy bien, nos pasamos muy bien la pelota, pero... Oye, el que meta los goles, el diferencial. Y vino Scott, o también convencido por Brendan que lo había tenido en el Chelsea, en la academia. Es verdad. Y se salió. Pero vino a Swansea y dijo, venga, va. Otro que luego tampoco le fue bien, porque se fue al Manchester City... Era un tipo... No, se fue al City. Se fue al City... Lo fiché el año que yo me voy... Luego se fue a Escocia, me suena. Luego se fue al Celtic también. Sí, sí, sí. Y lo hizo bien en el Celtic. Nunca llegó a lo que la gente esperaba de él. Obviamente, jugó en el Manchester City, a jugar en el Celtic, o sea, ha hecho una carrera impresionante. Pero podría haber hecho algo más. Yo creo que a Scott, si algo le fallaba, porque era rápido, era potente, tenía regate, tenía gol, tenía todo, era un poco... No sé, no tenía mentalidad, ganas de superarse. Yo creo que para él ir al City, dijo, ya está. No voy a ir al City, voy a intentar jugar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dijo, oye, ya con ir al City, tengo el contrato que tengo, ya estoy contento. Que bueno, que ya es muchísimo, muchísimo más de lo que yo podría haber aspirado. Pero, hostias, que tenía potencial para más. Pero regate y tal, el mejor, y además, con resultados. Porque uno puede ser muy bueno regateando, te hago un regate, te hago otro, y luego, ¿qué sacas? Bueno, luego sacaba partido. Tenemos también en pase, que aquí hay repetición. Aquí hay repetición, pues no me podía poner a mí mismo. Bueno, he visto que más adelante, quizás salte la sorpresa. He puesto a Lyon. He puesto a Lyon. Lyon, en un partido, completó el 100% de pases. Sí, además, me acuerdo que en la época siempre contábamos los pases y tal, y de repente hacía 100 pases en un partido, en el Swansea. Hizo en un partido muchísimos pases, no 100, pero muchísimos, y en Premier, 100% de acierto. Y creo que es el único jugador con el que he jugado que lo ha conseguido. Así que Lyon, con un 47 midiendo 1'20, tenía un pase, yo creo que esa es la clave. Yo creo que hay que cortar el desarrollo, cuando ya pases del 1'40, hacer pesas y que te estiren los pies. Así quieres ser un buen pasador. Tenemos mejor finalización. Aquí sí, aquí he puesto magia. Hombre. Aquí he puesto magia, al mítico Jason Scotland. Jason Scotland es el jugador más vago con el que he jugado, con diferencia. ¿Pero vago jugando o en general en...? Vago en la vida y en todo. ¿Sabes? El típico que le cuesta hacer todo, que iba con sus trencitas. No estaba gordo, pero estaba... Estaba pesadón. Tenía un culazo así grande. Que aparte, él jugaba así. Él se plantaba ahí, metía culazo y recibía la pelota al borde del área y se giraba y para adentro. Además, no es que dijeras qué golpeo tiene o... Pero todas iban adentro. Era pura fuerza. Era pura fuerza y goleador. ¿Sabes? De esto... O sea, el primer año metió 29, el segundo metió 30 en Champions. Joder. ¿Y luego qué le pasó a Jason Scotland? Que se lo llevó Roberto Alwigan, quiso adelgazar y quiso ser profesional y no metió un gol en arco iris. Claro. Sigue comiéndote tus hamburguesas y tus hostias. Moraleja, no puedes cambiar tu esencia porque entonces no... Dejas de ser quien eres. Si pierdes tu esencia, pierdes el gol. Jason. Pero era la hostia, qué risas, tío. Jason era muy gracioso. Luego tenemos fuerza. Hostia, aquí... Aquí hay muchos, pero he puesto al dios ejercicio. Tú con Akinfewa no llegaste a coincidir por poco, ¿no? Él había estado el año anterior. Ah, en Swansea. Sí. Sí, si no estaría aquí. Y luego he jugado contra auténticas bestias pardas, ¿eh? Me había contado la de Jakubu que me sacó de... Me tiró a la grada tres filas. Marlon Herbut, uno que era... me acuerdo perfectamente, sí, sí. Está mal y malísimo. Me hace gracia, pues lo dices bajito, como si... No está viendo nadie. Lo dices bajito, no se entera nadie, está viendo el mismo número de personas, realmente igual, pero... No sabía jugar a fútbol, pero hizo una carrera que flipas. Sí, sí, pasa por el huesca. Era enorme, o sea, muchísimos. Pero yo he jugado con el dios egipcio, Adam Elab, que yo le hacía el grito, ¡Adam Elab! Y todavía se lo hago, cuando le envío un mensaje. Estaba muy fuerte. ¿Él cómo reaccionaba a este grito? Ah, le encantaba. ¿En serio? Sí, 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 sí. Le encantaba. Lo que pasa es que una vez me puse... Él trajo una camiseta, él se vestía un poco raro, ¿no? Entonces trajo una camiseta del... ¿Cómo se llamaba el equipo de Oliver y Benji? El New... El New Team. El New Team. No, miento, miento, no era el New Team. También trajo una del New Team. Trajo una que ponía diez pelé. Un polo, un polo verde. Un verde, un verde que no te lo sé describir. Verde canario. No sé qué verde era. Verde muy feo. Y diez pelé. Y entonces en el entreno... Yo me la puse, me puse la sudadera. Entonces antes de los entrenos en Brighton siempre hacíamos un rondo. Y el Charlie Otway, que era el tercer entrenador, elegía a alguien. Digo, oye, elígeme a mí que... Vale, cacenga, siempre era cacenga. No sé qué. Y Andrea. Entonces cuando salí me quité la sudadera que llevaba la camiseta de pelé y Adam Melando le hizo gracia. No le hizo gracia que yo llevara su camiseta. Y entonces el Adam Melando el gritito ya. Tal cual. Ahora me la quite rápidamente porque estamos hablando de fuerza. Estaba fuertísimo. Pero muy fuerte ese tío. Pero también era un buenazo fuera del campo. Y cuando te hablaba de arañar, él sí que arañaba. Te cogía a los delanteros y era terrible. Les pisaba. Era una locura. Era una locura. También he puesto a otro, pero como va a salir después... Vale. Tenemos a Velocidad. Velocidad. Sí. Juegos rápidos. Hombre, aquí hay uno... Sí, Nathan Dyer. Hombre. Nathan Dyer. Era rapidísimo. Además era ligero, bajito, o sea... Nathan que también había tenido una... Venía del Southampton que le había pillado una cámara robando no sé qué. ¿Vale? Entonces era como... Se lo habían ido sacando y lo tenían por conflictivo. El mejor tío que te puedes encontrar. Aparte, gracioso, positivo en el vestuario. Y era una centella. O sea, para mí era muy fácil cuando jugaba con él darle pases. O sea, un pase que era normalito parecía un gran pase en profundidad. Ya. Pero porque llegaba a todas. Y luego además con balón, Nathan a veces parecía que la podía perder, pero no, siempre se iba. Era velocidad pura, chispa. Y mejoró muchísimo con nosotros. La verdad que le vino venir a Swansea y además es ganador de la Premier. Sí, sí, con el Leicester. Y luego he puesto a otro que es Will Buckley que Will junto a Lewis Dunk es el tipo más empanado con el que he jugado. O sea, no se enteraba de nada. Pero otro que en el campo Poyet siempre le ponía. Dice, tenemos que poner a Will. Lo ponía a extremo derecho y era delgadísimo pero es que no pisaba. ¿Sabes Valverde? ¿Sabes Federico Valverde? Que no pisan los pies en el suelo. Este no pisaba con él en el suelo. Y luego tengo otra. Tengo una jugada grabada de Will Buckley que estuvo viendo un partido nuestro y me la grabé solo para verla repetido porque yo como podía ser tan rápido este chico. Y era rapidísimo. No tanto de cabeza pero sí de piernas. Luego tenemos potencia. Jugadores potentes. Sí. Y aquí Cacenga Lua Lua. Un jugador que casi asesina en una celebración por otro lado. Sí. Una durísima entrada. Durísima entrada Cacenga. Otro simpaticísimo. Un tranqui de la vida. El otro que se llama Lomana Lua Lua. Era su hermano. Su hermano. Juan Pósmuth. Sí, sí. Era mejor este. Era mejor Lomana, dices. No, este. Cacenga, ¿no? Yo creo que Cacenga. Pasa que Cacenga a veces potencia sin control ostión. Ya. ¿Sabes? Que esa es una frase de Iñaki Vergara que es un entrenador de porteros que tuve. No sacaba rendimiento a lo que... O sea, si yo hubiese sido Cacenga... Ya. Hostia, tío. Él hacía una bicicleta que no le hacía falta hacerla. Ya. Digo, ¿para qué pierdes tiempo en hacer esa bicicleta si te tiras la pelota larga y luego tenía un golpeo y él se la tiraba para adentro y ¡pum! Y normalmente solía entrar él los últimos 20 minutos de partido. Yo jugaba de extremo falso y cuando el partido necesitábamos tal entraba él o yo me ponía por dentro o yo me iba al banquillo y entraba Cacenga y era la revolución. O sea, unas piernas. Illier. Él no ha tocado una pesa en su vida. Unos deltoides que ahora te estoy hablando del deltoides y ahora no sé ni qué músculo es. Estaba, estaba, pero era terrible. Luego tenemos resistencia. Sí, ¿he puesto resistencia? ¿Qué he puesto? He puesto al mítico Prats. Darren Pratley. He puesto a Prats porque he querido ponerlo de resistencia porque era el que corría. Era buen futbolista, ¿eh? Sí, era buen futbolista, era muy buen llegador, o sea, perfecto para el fútbol inglés, box to box y me permitía jugar. O sea, que estuviera Prats, ya, pues yo era un poco más posicional y entonces necesitábamos que alguien corriera y iba a ir al área y no paraba. Pum, 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 y tenía gol. Me gustaba Prats. Darren Pratley, resistencia. Luego tenemos golpeo. Sí, golpeo hay muchos. Te he puesto cuatro, pero voy a hablar de dos. ¿Vale? Jamie O'Hara, ¿te acuerdas de Jamie O'Hara? Perfectamente. Vale, Jamie O'Hara... Estuvo en los Wolves, ¿no? Estuvo en los Wolves, que fue cuando bajó a Championship y a League One y tal. Estuvo en el Tottenham, que fue cuando debutó. Una zurda magnífica y una serie, o sea, de registros de golpeo brutales. O sea, de empeine interior, faltas trasladadas por la escuadra, cambios de juego de 60.000 metros, chute fuerte, empeine, te la pegaba como los ángeles y otro jugador. que con un talento increíble, que porque tenía dos dedos de frente, pues no llegó a acabar en el Blackpool conmigo, básicamente. Ya, que consideras que es ya el escalafón más bajo prácticamente. jugar en ese Blackpool con Anderbaerlandi era tocar fondo. Entonces, aunque luego él se fue al Fulham. Es verdad. Y luego acabó arruinado y luego se fue a Gran Hermano VIP, a inglés, a la jungla que llaman estos y ahora trabaja en Top Sport rajando, pero pega unas rajadas clamorosas. lo veo de vez en cuando, sí. Es increíble. Sí, sí. No, no, no deja títere con cabeza. Nada, nada, o sea, que lo mata a todo el mundo. Y querías hablar también de otro, que entiendo que era Ferribode. Voy a hablar de Ferribode, sí, desconocido. Yo creo que a Ferribode no lo conoce, no lo conoce nadie. Tú no sabes ni quién es. Sí, sí, sí. Vale, era un tipo holandés que estaba con una auténtica cabra. Ese no tenía dos dedos de frente, pero, o sea, era un desastre, como persona. Buen tío gracioso, buen tío y era un jugador extraordinario. él tuvo dos cruzados que le, aparte que, que luego después de la primera lesión desapareció meses y volvió, volvió más, bueno, no sé, hizo lo que quiso ahí en Francia pero lo tenían idolatrado, pero, pero con razón y a niveles de golpeo yo estuve en Preston sin convocar en un partido que jugamos pasando un frío terrible el año de Championship y él cogió la pelota, pasó la línea del centro del campo y chutó a portería, o sea, no hizo la típica vaselina al portero, chutó a portería la típica folla seca y la clavó por la escuadra desde 40 metros y lo hacía en los entrenos cada día. O sea, ese chico le pegaba al balón que la descosía. No he visto otra cosa igual, o sea, ni en el Barça, puedo decirte. ¿Y luego fue algún otro...? No, porque ya se rompió el cruzado y ya... Tal y cual, entró, o sea, estuvo problemas ferias. Yo creo que ahora está en... Él es de La Haya, no sé si está en el lado de NAC haciendo algo en el club, le perdí la pista, luego también a mí me hizo las mil y una, era un tipo que no te podías fiar de él, nada, pero a ver, al menos no te engañaba, ya lo veías, o sea... Pero las mil y una, o sea, ¿le hiciste algún préstamo? Bueno, por ejemplo, oye, que viene, me dijo, viene el plamer, que tengo que darle 500 libras, digo, coño, porque qué caro es. Digo, bueno, pero espera. Vale, mañana te las devuelvo, pero es que tenemos seis meses de... Te voy a ver cada día los próximos seis meses y cada día me decía algo o... Nunca me... Perdón. Ya al final me da hasta puro pedirse, así que da igual. O sea, no pasa nada. Pero lo hacía con todos. Ya. Ya. Era descuidado, va. Luego tenemos centros. Sí. Por eso creo que me ha entrado la tos donde se venía esta categoría. Es que yo centraba bien. Hombre, hay que decir que tú centrabas bien. Hombre, buena zurda. Yo centraba bien, entonces me he puesto a mí. Pues muy bien. Pues muy bien. El joder perfecto está Andrea Orlandi. Claro, tiene que haber un toque. Hombre, claro. Tenemos que bajar un poquito el suflet también, ¿no? Centros. Centros. Es que he estado... ¿Cuál es la clave del centro? A ver, depende. Depende de si es un balón parado, de la situación del balón parado. Había circunstancias en las que yo estaba muy seguro que iba a poner la pelota perfecta. En un centro en carrera, la clave es no perder la velocidad de tu carrera para luego aplicarla en el centro. Para mí eso es la clave y lo que me dio la vida. Tú sabes, mientras corres, tú ya tienes que ver quién está. Y ya tienes que anticipar más o menos dónde la quieres poner y qué va a pasar dentro del área. Muchas veces tú pones el centro y más o menos calculas, pero no sabes si te va a llegar otro compañero de atrás, si el central qué va a hacer. Entonces tienes que decidir en un segundo. Lo que no puedes hacer es parar la carrera, mirar y luego centrar porque ahí es cuando entran muchísimas variables y puedes fallar en el golpeo. Y a mí eso fue lo que me cambió. Me lo dijo Silviño en un entrenamiento y me cambió la vida. Lo fui aplicando y la verdad que mis centros eran buenos. Siempre tengo la duda si hay futbolistas profesionales que centran, porque a veces da la impresión de que centran por centrar. Sí, sí. Hay mucha gente en el área y dices, yo la pongo, la pongo y alguien dirá. Totalmente, totalmente. Sí. Pasa que, por ejemplo... En cambio, los buenos saben dónde, o sea, han visto y han dicho, la voy a poner al segundo, la pongo al primero, la pongo más picada. Hay situaciones muy claras de contra en la que está el delantero con un central, por ejemplo, y tú sabes que el delantero normalmente, o le conoces, si te hace el movimiento al... Al primero. Atrás es porque va a ir al primero. Si te hace movimiento por delante al central es porque va a ir a la espalda. Entonces ya vas generando y luego eso se entrena también muchas veces. Pero hay otros que... Yo también lo he hecho. Que llegas a línea de fondo y la pones atrás y de repente llega uno y pum, y te hace quedar bien. Cuando llega nadie y hay una contra clamorosa... Tierra, trágame. Pero normalmente... Y luego cuando controlas, muchas veces si controlas abierto yo no solía mirar, oye, no siempre la vas a poner donde quieres, pero más o menos. Luego tenemos algunas categorías pues un poco off topic, ¿vale? Categorías pues un poco de fantasía. Sí. Comenzamos por más swag. Sí, sí. He puesto, o sea, más... Más flow. Más flow. He puesto al mítico Jesse Linga. Hombre. Creo que Pablo Fornal estaría de acuerdo, ¿eh? Sí, porque Jesse Linga era J-Links. Ya te hablaba J-Links, no sé qué decía. Te hablaba con su historia y yo no le entendía nada, ¿vale? Porque yo no soy del... Yo no soy del hood, bro. Claro. O sea, yo te puedo pillar media cosa que me digas, pero toda la frase, tío, no sé qué me estás contando. Pero el tío bailaba, cantaba, te estaba siempre de buen rollo, caminaba medio desganado, pero con estilo. Igual yo camino igual y parezco gilipollas. Y tenía algo. Y en aquella yo le veía más... Cuando jugaba con él, se le veían cosas, pero digo, no sé si realmente va a ser... Hostia, ya he estado en el United muchísimos años, ¿no? O sea, talento tenía, pero no sabía si iba a ser lo que la gente pensaba que iba a ser. Lo ha sido, a pesar de que ahora está sin equipo, el bueno de... Es verdad. Después de... Bueno, pero ha cobrado mucho el año pasado en el Nottingham Forest. y los anteriores. Lo mejor de Jesse fue su presentación, ya te lo he contado. La canción que cuando... Hizo un rap o no sé qué, ¿no? Hizo un rap, acabó tirando la botella al suelo en plan, aquí estoy yo. Y me acuerdo que estaba Oscar García y en su segundo Rubén dijo, oye, como juegue la mitad de lo que canta... Tenemos un jugadorazo. Este es un crack. Y se debutó Milwall con nosotros, Milwall-Brighton. No me acuerdo de cómo quedamos. Un campo fácil para debutar también, Un campo... Sí, un campo tremendo. Luego tenemos una categoría que has bautizado tú como Calma Olímpica. Calma Olímpica. Vale. O sea, es un jugador que no se pone nervioso en principio, ¿no? Es un jugador que no se pone nervioso y que además te transmite y te contagia esa tranquilidad que es Jordi Gómez, que también aquí he puesto... He puesto esta categoría para poner... Lo podría haber puesto en centros, en balón parado, en zurda, y tal. Lo he puesto en esta categoría porque era un tío que no le cambiaba la expresión facial. Pero creo que en su vida personal también es así. También es un tranqui. Sí, sí. También es un tranqui. Totalmente. Como era en el campo lo es en la vida y ahora se acaba de retirar. Y lo tengo como vecino. Ha vuelto a Barcelona. Pero era un jugador tranquilo. Era un jugador que jugaba el partido tranquilo, jugaba a su ritmo y... Joder, no sé. A mí... La verdad que ha tenido una carrera espectacular. Marcó un hat-trick perfecto en la Premier. Lo sabes. Hice de la derecha y de cabeza. También contra el Reading que está saliendo mucho en este vídeo. Y... Sí, sí. Calma olímpica, Jordi. Y campeón de Copa. Campeón de Copa. Y tenemos aquí otra categoría que tú has bautizado como flipada máxima. Que sería el más motivado. El más motivado. Sí. Pero no lo digo en el plan negativo. No, 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 no. Como alguien... Sí, ahí he puesto a Fabio Borini. Fabio Borini. Sí. Fabio Borini que jugó conmigo en Swanshi que nos ayudó a ascender a Premier pero que ya tenía un discurso que yo decía parece que te has tragado unos cuantos vídeos de estos de autoayuda o automotivación y tienes el CD rayado y lo vas soltando. Pero ya cuando ya me contó lo de su celebración que él siempre... Pues yo siempre juego con el cuchillo entre los dientes y ya celebraba así los goles y digo, mamma mía. Es por eso, porque decía juego con el cuchillo entre los dientes. Sí, sí, sí. Aparte él me decía... Es un killer de él. O cuando yo iba a hablar con él antes de un partido me dice, no, no. Hacía así, me dice yo estoy en el mindset lo tengo... Yo sé perfectamente cómo prepararme no me tienes que decir nada. Pero era bastante miguete tuyo, ¿no, Fabio? Sí. Hasta que se enfadó con Serrán. Sí, exacto. Se fue... Sí, porque claro un chico italiano joven yo lo traía a casa estaba solo y... Que venía cedido del Chelsea, ¿no? Venía cedido del Chelsea. Pero bueno, se vino un poco arriba. No pasa nada. ¿Qué le pasó? Que le debía dinero el otro o algo así. ¿No era algo de pasta? Le debía 10 pounds y cuando se los fue a devolver se los tiró al suelo así. Es increíble. Sí, un poco flipado también. Sí. Un poco tonto también. Si me preguntas a mí. Así que lo he puesto en esta categoría. Es un equipo un poco de... Es un equipo un poco de insolventes, ¿eh? Porque entre Bode que pedía dinero para el fontanero... Claro, no nos pagaban ni... Para el fontanero. Nos pagaban poco. Nos pagaban poco. Hombre, ya, pero la solución es no robar a tus compañeros. Me gusta mucho esta categoría. Si me preguntas a mí, un poquito con calzador. Mejores gemelos. Hombre, si por ejemplo un futbolista tenga buen gemelo. Sí, 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 sí. Pero es que estos gemelos son históricos. Históricos. No hay media... O sea, no ha habido marca deportiva que haya conseguido hacer una media para taparle los gemelos a Íñigo Calderón. O sea... ¿Pero qué tenía de especial los gemelos de Íñigo Calderón? Un volumen... Ah, volumen. Un volumen ilegal. O sea, aquí no se premia forma, se premia volumen. No, no. Es un gemelo gigante. Un gemelo gigante. Él no se puede comparar pantalones largos. Porque le quedan así... No, no, no. Es increíble. La moda slim fit le ha hecho mucho daño. Claro, claro. Entonces yo creo que ahora tienen que envolver los pantalones anchos acampanados. O sea, Calder tendría que ser rapero para poder vivir en la actualidad. Pero no lo es. ¿Esto es porque lo trabajaba o le venía así de serie? Eso es de serie. Su hijo, Aymar, del que soy padrino, también va con patorra tipo T-Rex. ¿Sabes? O sea, pero tiene un gemelo fantástico. El mejor gemelo hoy yo, Calderón. Ahí estás, Calderón. Y luego has puesto el mejor compañero que es porque... Bueno, claro, porque no quería que se quedara en gemelos. Claro. Hombre, también es importante una categoría ser buen compañero. Sí, mejor compañero Calderón. ¿Qué necesitas? Yo me acuerdo que cuando llegué a Brighton me hice daño en el gemelo, por cierto. Y Calderón, que... Hombre, es el especialista. ¿No? Cuando alguien tenía problemas de gemelos hablaban con él. Pues tenía una camilla en su casa y como él... Tenía una camilla en su casa. Tenía una camilla en su casa y como él es preparador físico, Calderón. Claro. Estudió educación física y tal y le gusta fisioterapia y tal. Me hizo un masaje en el gemelo con hielo. Me acuerdo que... Sí, sí. Me dice, va, venga, André, va. Y luego me rompí el gemelo. Pero quiero decirte... O sea, que tu compañero te haga... Pero ahí estaba el detalle, ¿no? El detalle y con todos, cualquier cosa que necesitaran, las reacciones que tenía cuando a alguien le iba mal veías que realmente lo sentía. Aparte que, bueno, que es uno de mis mejores amigos. Pero es un compañero... ¿Y ahora en el Brighton? Ahora está en la sub-18 el Brighton. Ha perdido este fin de semana contra el Tottenham, pero lo venía haciendo muy bien. Y bueno, ojalá le vaya bien. Yo creo que está donde hacía tiempo que tenía que estar. En el club donde es una leyenda. Luego me gusta mucho esto. Bueno, ya que has puesto gemelos, has puesto pies también. Vale. Claro. He puesto los mejores pies. No sé esto al jugador perfecto cómo le ayudan los pies, pero... No, en realidad es que en realidad esto podríamos quitarla esta categoría porque... Bueno, pero pies... O sea... He puesto Ángel Rangel porque... Porque... Claro, antes he hablado de Lyon también, del 47, pues Ángel también. Ah, también tiene... Ángel tiene una barca. Y imagínate la marca que lo sponsorizaba. O sea... Tenían que... Antes cuando las botas eran de piel... Claro, eso es mucha piel. Eso es mucha piel. Eso no había stock para poder hacerle las botas Ángel. O sea, tiene zapatones, Ángel. Ángel tiene un zapatón que es hasta... O sea, te da esta cosa. Con él le tienes que mirar en plano... ¿Cómo se llama? El plano de cintura para arriba. Sí, plano... Sí. No le mires los pies porque te quieres ir. Luego es importante en el futbolista perfecto también un poco el estilo. Sí. ¿No? Entonces, en este sentido, tenemos peinado. Sí. He puesto el mejor peinado y he puesto a Craig Mackay Smith. Sí. ¿Vale? Que es un delantero que... No, recuerdo perfectamente. Vale. Que era igual que Mr. Increíble. Entonces, el hijo de Mr. Increíble. Sí. Que tiene el pelo rubito. Es verdad. Entonces, Craig era muy rápido también pero solo corría... Solo sabía correr en línea recta. ¿Entiendes? Luego cuando tenía que girar tenía más... Entonces, él corría... Parecía... Movía las patejas muy rápido y el pelo se le movía, el pelo rubio ese que tenía como el hijo de Mr. Increíble. Era igual. Y el tío lloviera, hiciera viento, luego se le ponía el pelito rubio. Perfecto. Perfecto. Y digo, hostia, Craig, tío. Me gusta tu pelo. Lo pongo aquí en... Y encima era buen tío. Le quería poner... Le quería hacer un homenaje a Craig Mackay Smith. Y, claro, estamos haciendo aquí al jugador perfecto y al jugador perfecto... Hay que celebrar los goles. El jugador perfecto va a marcar muchos goles. Va a marcar muchos goles porque recordemos en todas las cosas que tiene la finalización de Jason Scotland, por ejemplo, tiene la habilidad de cabeza de Leo Ulloa. Es un futbolista que está... Destinado a triunfar. Destinado a ser un goleado. Sí. Entonces, una vez que eres un goleador, pues tienes que saber celebrar los goles. Totalmente. Y ahí, que estaba en la categoría también de más fuerza, porque era un vigardo clamoroso, Shevki Kuczy. Que Shevki Kuczy te hacía el salto del salmonete. ¿Sabes? De la trucha. O sea, hacía la de que como que te tiras al... Él se tiraba al vacío así, abría los brazos y caía con el pecho y la barriga. O sea, se hacía polvo. Es verdad que a veces amortiguaba con las manos, pero en máxima excitación se tiraba del pecho. O sea, no, no, no. Pero molaba mucho esa celebración. Dirías esa... ¡Pup! Se tiraba así, se leo. Si está mojador deslizas, pero sin un campo seco... No, no deslizas. No deslizas. ¿Se tiraba a...? No, porque no es que se tirara a la altura del suelo. Ah, se tiraba... Se tiraba en el aire, se suspendía en el aire y entonces caía con el pecho, el pecho ese que tenía. Hostia. Que era un buen animal. Sí. Claro, es una celebración que puede desembocar en lesión fácilmente, por otro lado. Bueno, en drama. Como no la tengas bien aprendida y y tal, era dramática. Pero era diferente y Shevsky consiguió marcar con nosotros, el tío. Nunca se me hubiera ocurrido preguntar de esto, pero ¿hay futbolistas que entrenan las celebraciones? Bueno, hay futbolistas que no paran de pensar en qué va a hacer. Pero en el entrenamiento dicen, hostia, a ver, ¿me deslizo así a ver si funciona? No, 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 no. Pero en los entrenos sí que... Nunca ha habido a nadie tan flipado que ensayara celebraciones. No, pero es que es que es para pegarle cuatro collejas. Pero en el entreno sí que igual, yo que sé, el partillo, venga va, quien marque gana. Entonces hay celebración. Eso es competición a muerte, y entonces sí que igual, metes el gol y te tiras de rodillas como si dices, hombre, si te levantas así un poco así, igual el partido no lo intento. Y luego lo que los jugadores, yo que sé, ven un vídeo de alguien, va, si marco lo hago. O yo que sé, te nace la niña, va, si marco hago esto. Pero luego hay equipos que hacen celebraciones conjuntas. Me acuerdo del West Ham que hice como una banda de rock. Entonces imagino que ahí tienes que ponerte de acuerdo porque si no, de repente salen tres guitarras. Tienes que decir, tú haces batería, tú haces guitarra. Bueno, pero imagínate luego la emoción acordarte de que el instrumento es el tuyo. Yo tocaba el, ¿esto es el xilófono? El xilófono. El xilófono que yo hacía ver que lo tocaban en el colegio. Joder. Era más vago para esto, no me gustaba nada. A mí me, creo que los colegios a mí me enseñaban a tocar la flauta, era malísimo. La flauta, yo también. Todos teníamos flauta. Una nota, era imposible. La canción de la alegría, ¿sabes la canción de la alegría? Na, 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 que esa la toca hasta. La tocas así. Pues yo no era capaz de aprenderme con el puñetero xilófono. Entonces cuando veía que me aprendí la primera parte y cuando veía que ya no se iba a notar si se tocaba o no, tú ya seguías. Hacía, hacía. Para no desafinar. Claro, claro. La música no era lo mío. Bueno, muchachos, este es nuestro jugador total. Bueno, este es un cíborg, ¿eh? Es un bonístico. Es una leyenda. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Tiene el pie derecho de David López, el pie izquierdo de Vicente. Va de cabeza como Leo Ulloa. Tiene la mentalidad de Ángel Rangel. El tackle de Albert Serrán. La capacidad de liderazgo de Gary Monk. La inteligencia de Leon Britton. La capacidad de marcaje de Ashley Williams. El balón parado de Guilfis Seawerson. El regate de Scott Sinclair. El pase de Leon Britton. La finalización de Jason Scotland. La fuerza de Adam Elap. Adam Elap. La velocidad de Nathan Dyer. La potencia de Kacenga Lualua. Cuidado, ¿eh? Entre potencia y velocidad. O sea, es un futbolista es imbatible. Claro. La resistencia de Darren Prandi. El golpeo de Ferry Bode o Jamie O'Hara. El centro de... André Orlandi. El swag de Jesse Lingard. La calma de Jordi Gómez. La motivación de Fabio Borini. Los gemelos de Íñigo Galderón. Los pies de Ángel Rahel. Pinado de Kragel Magalicic. De la celebración de Shevki Kuczy. Ahí está. Impresionante. Muchachos, dejadnos en comentarios qué... Bueno, pues qué otros futbolistas según vosotros habrían conformado este jugador perfecto. Y como siempre comentaros, también podéis recomendar, proponer nuevos vídeos con Andrea Orlandi. Si te gustan los vídeos con Andrea Orlandi, aquí puedes suscribirte a nuestro canal y aquí puedes encontrar una lista de reproducción con todos los vídeos con Andrea. Mi amigo.